Yo quiero caminar donde no hay senda Yo quiero caminar por las velas Yo quiero caminar donde no hay senda Yo quiero caminar donde no hay senda Y tiraré semillas a la tierra Semillas que muy pronto brotarán Y traerán amor y lleva guerra Déjame ver como entrando por mis pies Ser la tierra, la tierra, el cielo, el cielo, la tierra Y puedo ver la raíz Sentirme Ser la tierra, la tierra, el cielo, la tierra Tendré que navegar contra mareas Que tratan de arrancarme hasta el final No quiero yo volar con mis alas nuevas Déjame ver como entrando por mis pies Ser la tierra, la tierra, el cielo, el cielo, la tierra Y puedo ver la raíz Sentirme 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 Saludos a Aguascalientes